los riesgos, y de otro lado, pues, toma fuerza este nuevo mecanismo de financiación para las pequeñas y medianas empresas que ahora pueden emitir sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Nueve de la mañana en punto, cambios en los hábitos de los hogares colombianos, con nueve de cada diez hogares comprando hoy en lo que se llaman tiendas de hard discount, con tiendas de descuento duro, como De Uno, como Ara, como Isimo, dueñas actualmente de una cuarta parte de toda la torta de compras de los usuarios y cada vez con una mayor incidencia como lugar favorito para hacer mercado. Hecho según un estudio de Nielsen que se especializa en inteligencia del consumidor y que apunta que el 96% de los colombianos compran a través de este canal que tuvo un crecimiento en volumen de compras del 12.1% durante el año pasado. Estás escuchando Blu Radio. Ante el hundimiento de la reforma a la salud, el presidente Petro anuncia que vendrán cambios de golpe. Esta es la expresión que utiliza el señor presidente, que tiene por supuesto una lectura muy diferente sobre el hecho político del día, que es el hundimiento de sus reformas a la salud decidido autónomamente por el Congreso, dice el presidente, a modo de anuncio que no habrá concertación tranquila y que el gobierno asumirá la función de reordenar el sistema de salud. La práctica quiere decir posibles nuevas intervenciones como la de Sanitas y de la nueva EPS. Nueve de la mañana, dos minutos. Esta mañana Felipe está respondiendo la ministra de Ciencia y Tecnología en Colombia, Yesenia Olaya, es un hombre, por una acusación que le hace la parlamentaria Jennifer Pedraza, que es muy juiciosa la parlamentaria Jennifer Pedraza, que en algún momento fue considerada amiga del gobierno nacional y se ha vuelto, al lado de Catherine Juinao, de Catherine Miranda, se ha vuelto muy crítica del gobierno del presidente Petro, lo que se llama técnicamente, Felipe, fuego amigo. La denuncia es que la ministra mintió en su hoja de vida y acreditó una experiencia laboral que no tenía y muestra Jennifer Pedraza en el debate parlamentario los papeles. Ella dijo que había sido profesora de Harvard y que no fue profesora de Harvard en realidad. La ministra está respondiendo esta mañana sobre el tema de experiencia, sobre el tema de cómo fue su vinculación con Harvard. Sí, yo estuve mirando los certificados que publicó la ministra y en ninguna parte dice que fue profesora. Es que ser profesor en una universidad americana requiere una figura que es el tenure para ser profesor, profesor acreditado. Pues si usted va a una conferencia en un congreso, eso no es profesor. Entonces, ahí sí creo que la publicación de la ministra lo que hace es dar la razón a la representante Pedraza. Sí, por eso, Felipe, por eso es tan importante la aclaración que está dando la ministra. Porque me parece, como es que dice usted, Felipe, no aclare que qué. No aclare que oscurece. Es que yo me leí con detenimiento las dos constancias y en ninguna dice que ha sido... Es que ser profesor en la universidad americana, vuelvo y le repito, requiere, y usted lo sabe porque usted hizo su doctorado allá, Daniel, una figura que es muy importante. Es el tenure. El tenure es ser profesor de por vida, ¿no? No importa si a nivel de máster o a nivel de doctorado o postdoctorado. La señora hizo unos seminarios y tal y la cosa, pero no ha sido profesora de Harvard. Y eso es muy distinto. Néstor, yo en un mes, el 9 de mayo, voy a ir a participar en una conferencia en Harvard. Pero eso está lejos de hacerme profesor de Harvard. Yo soy profesor de una universidad acá en Colombia, la Universidad de los Andes, donde tengo un contrato laboral y hay un escalafón profesoral. Uno va pasando de profesor asistente a profesor asociado a profesor titular. En el paso de profesor asistente a profesor asociado le dan a uno el tenure. Acá en Colombia también existe eso. Pero ir a dictar unas conferencias o participar en un seminario está muy lejos de hacer a una persona profesor con un contrato laboral con una universidad o en Estados Unidos o incluso acá en Colombia. Felipe, yo no sé en esta época en donde todo se termina descubriendo porque hay derechos de petición. Es que es un dato. Y uno manda una carta. El problema es que no es una interpretación, es un dato. Si yo paso frente a la Universidad de Harvard o voy y hago un curso de ocho días a la Universidad de Harvard. No soy doctor. No, no soy alumno de Harvard. No, entonces la que recuerdo también en el pasado y entonces dicen fui a dar un seminario. Entonces soy profesor de Harvard. No es cierto. No, no es cierto. Vamos a escuchar, Felipe, lo que la deducía. Yo di muchos seminarios en el Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de Los Andes, en el CEPER. Felipe, yo fui profesor de CEPER. Pero yo no, jamás se me ha ocurrido decir que yo fui profesor de Los Andes. En mi hoja de vida no aparece profesor de Los Andes, Felipe, porque entiendo que son dos cosas diferentes. Claro. Profesor de Los Andes es Daniel Mejía. Profesor del Estudio. Profesor titular. Es el profesor Riveros. Claro. De acuerdo, Felipe. Pero la ministra, digo, yo creo que también vale la pena escucharla porque está publicando documentos para... Que demuestran que no ha sido profesora. Pero ella lo publica como si tuviese la razón. Yo creo que vale la pena, de todas formas, escuchar lo que dijo Jennifer Pedro. Pero ojo, es un dato. O lo eres o no lo eres, Néstor. Ahí no hay interpretación, perdóname. Si tú tienes un contrato firmado, eres profesor, punto. No, pero es que la certificación dice que no. La certificación se presentó en el Congreso de la República y dice no fue catedrática. Dice que no. No, pero es que la ministra me parece que tiene un punto esta mañana porque participó en unos seminarios. Hay otro ingreso. Sí, pero ser profesor de un seminario... No es ser profesor. No, hombre. Entonces tú dices en tu hoja de vida, participé en unos seminarios en la Universidad de Harvard. Es que son datos, Néstor. Yo no sé por qué nos enredamos en eso porque son datos. Pero hay una cosa clave que hay que tener en cuenta. O sea, es que en la hoja de vida la ministra dice que fue profesora de Harvard un año. Bueno, pues no es cierto. Sí. Y fue unas horas, digamos. No, y puede decirlo. En la hoja de vida puede decir... No, por eso. Y unas clases, tal cosa. Sí, pero esto es meterlo... ¿Cómo? Esto es meterlo... Por ejemplo, el Centro de Estudios de Harvard, el John F. Kennedy, donde han ido muchos colombianos, entre ellos a Andrés Pastrana. Pero eso usted no lo vuelve exalumno. O sea, Pastrana en su hoja de vida no dice exalumno de la Universidad de Harvard. No. Sí, no, es que... Mientras hay otros que sí son exalumnos. Sí, sí, pero digamos, eso como ya lo explicó Daniel, pues además en la academia está muy regulado, muy reglado. Y son pasos y procesos que se van siguiendo. Y en realidad lo de ser profesor es un título, no un empleo. Digamos, uno adquiere el título de profesor después de varios años de haber sido profesor. A mí, por ejemplo, me pasaron 12 años, 14 años, para que el externado me diera una cosa que en el externado llaman profesor titular. Y bueno, ese se convierte en un título. Incluso lo puedo seguir ostentando aún si dejo de dictar clase, digamos, porque es una condición por haber dictado clase. A ver, le leo lo que escribe, entre otras cosas, estoy viendo la página de Twitter, Felipe, de la ministra. Usted me dice si esto es cierto. Yo creo que ese pedacito es el que hay que cambiarle a la hoja de vida, Felipe, el de coordinadora académica en el ALARI. Lo que dice, lo que dice la ministra de esta mañana. Juan Camilo Maldonado. Néstor, buenos días. La polémica arrancó ayer por una congresista que era cercana al gobierno, la representante Jennifer Pedraza, en el marco de un debate de control político. Dio a conocer datos que pondrían en duda la experiencia profesional y de profesora consignada por la ministra de Ciencia y Tecnología, y de Ciencia Yesenia Olaya, en su hoja de vida. De acuerdo con las averiguaciones del equipo de Pedraza, la ministra Olaya nunca cumplió funciones como profesora en Harvard, como dice su hoja de vida. Además, señalan que la ministra Olaya, que en esta universidad dijo que dictó un año de clase, solo dictó 48 horas y las hace pasar por un año entero. La ministra Olaya, como usted decía, responde en su cuenta de X con dos pantallazos de cartas membreteadas de la universidad de Harvard. En la que intenta justificar su experiencia como docente. Sin embargo, en la misma carta aclara que tuvo un rol como becaria e investigadora, más no como docente. Dice lo siguiente, Néstor, abro comillas. Hago de conocimiento público las certificaciones que acreditan mi vinculación como investigadora postdoctoral de la Universidad de Harvard y coordinadora académica del certificado de estudios afro-latinoamericanos en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas, que usted nombraba, el ALARI, de la Universidad de Harvard, en donde se indica que desempeñe actividades administrativas, docencia en seminarios especializados e investigación bajo los enfoques y las líneas de trabajo del ALARI, tal como referencia en mi hoja de vida. Pero, Néstor, no sé si esto lo enseñan en Harvard, pero no aclare que oscurece, como decía Felipe, porque en la carta que publica la ministra, firmada por Stephen Calgary, director de la Oficina de Doctorados de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, dice lo siguiente, abro comillas, tenga en cuenta que el becario, el becario postdoctoral y el asociado son investigadores, no docentes. Los investigadores no se consideran profesores, no tenemos la libertad de divulgar información salarial ni fuente, cierro comillas, es lo que dice la carta que hoy postea la ministra de Ciencia en su cuenta de Twitter, membresada por Harvard. Juan Camilo, gracias. Felipe, lo que pasa es que fuera de todo, la ministra es muy pila, yo tengo referencias de que la ministra es una mujer echada para adelante, es una mujer que no necesitaba echar este carretazo. Ese Alari que mencioné en la Universidad de Harvard es el Instituto de Investigación de Asuntos Afro-Latinoamericanos en Harvard, y es diferente ir a hacer un seminario en el Alari en Harvard a ser profesor de Harvard. Como es diferente estudiar una carrera en Harvard a hacer un seminario en Harvard. Señor. Yo conozco casos de personas que son contratadas con beca para hacer postdoctorados, entonces van, asisten, apoyan, enseñan cinco, seis o siete meses un curso y listo, ese es su trabajo de postdoctorado. Yo creo que eso fue la figura... Y en el curso los ponen a algunas clases, además los ponen a... Sí, claro, 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 claro. Pero entonces, ¿dónde está el pecado de la ministra? En que esa condición, que es común en distintas universidades del mundo cuando se hace postdoctorado, le mete un empujoncito para la izquierda y dijo fui profesora y eso no le da esa condición. A ver, tengo en la línea... Lo cual no quiere decir que no dio las cárceles. Aurelio, si me permite, a la parlamentaria Jennifer Pedraza, que es representante a la Cámara, que es la mujer que hizo las investigaciones sobre la hoja de vida de la ministra de Ciencia y Tecnología. Jennifer, buenos días. Quiero decir, doctora Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Todavía no soy doctora, pero sí espero hacer un doctorado en el futuro. No, pues es que como estamos hablando, el tema aquí todo el mundo es doctor. Néstor, usted, doctora Jennifer, cuidado que no soy cuentos. Entiende el mensaje esta mañana de la ministra. ¿Le están dando la razón o le están desmintiendo a usted? Néstor, discúlpame que precisamente me acaba de llegar la doctora. Estoy aquí a punto. Listo, perfecto. Me dieron dos minutos la doctora, me dio dos minutos para responder ahora sí la pregunta. ¿La cogí en una cita médica, me disculpa? Sí, 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 así es. Vale. En dos minutos, ¿cómo entiende usted la respuesta esta mañana a sus denuncias de la ministra de Ciencia? La ministra lo que acaba de trinar en ese trino nos da la razón porque efectivamente ni tuvo una vinculación como docente en Harvard, que es lo que ella presenta en su hoja de vida porque en su hoja de vida duplica su experiencia. Por un lado señala su vinculación postdoctoral, que esa sí es cierta, pero además en la parte de experiencia laboral docente escribe que fue docente de la Universidad de Harvard por un año, que es precisamente lo que nos reputa la carta que ella publica. Les quiero contar que la carta que ella publica es la respuesta que me dio Harvard a mí, en donde certifica que la ministra no fue vinculada como docente a Harvard, pero recordemos que esto no solo pasó con Harvard, pasó con la Universidad de Magdalena, que nos envió una carta en donde dice que la experiencia laboral que ella presenta tampoco es real, lo mismo pasó con la Universidad Nacional Autónoma de México y lo mismo pasó con la Universidad Pontificia Javeriana. Es decir, aquí hay una decisión muy deliberada, muy consciente de la ministra de inflar su experiencia laboral cuando su cargo ni siquiera se lo exige, y esto es un asunto crítico. Eso le iba a preguntar. Ella hizo el postdoctorado en Harvard, de eso no hay duda, ¿verdad? De acuerdo, y yo nunca he puesto eso en duda. Y ser postdoctor en Harvard es una cosa muy meritoria, especialmente con el background, con los antecedentes de la ministra. ¿Usted encuentra alguna razón para que ella haya inventado esa experiencia laboral que no tuvo? Pues eso es a mí además lo que me preocupa, porque ya es la segunda vez que en Colombia tenemos un Ministerio de Ciencias que miente o que de alguna manera viola principios éticos, y eso es importante decirlo porque el ministerio debería estar en cabeza de una persona que sea ejemplar en este sentido para docentes, estudiantes, investigadores, y por eso es que no tiene ningún sentido que la ministra mienta en su hoja de vida. Además, teniendo los méritos que ella tiene, que yo nunca he intentado minimizar. Sí, pero ¿pudo pasar, doctora Pedraza, representante, que la ministra Olaya se haya confundido? Es decir, que esto no haya sido intencional y que haya sido algo inocente, de pronto confundiendo los roles en Harvard? Pues es que no creo que sea así, porque, como les digo, esto ocurrió con otras cuatro universidades. Es que para que la experiencia laboral de la ministra fuera real, ella tendría que ser omnipresente, porque tendría que haber estado en tres ciudades al mismo tiempo, en Bogotá, en México, en Magdalena y en Boston. Quería preguntarle... Es que la experiencia laboral, además, se solapa. Sí, quería preguntarle sobre eso, sobre el don de la ubicuidad o de la omnipresencia, como usted dice, lo está diciendo aquí, lo dijo también en el Congreso, representante Pedraza, ¿a qué se refiere usted o qué fue lo que encontró en esas cinco solicitudes, cinco universidades a las que usted le preguntó por la experiencia profesional de la ministra de Ciencia Olaya? La Universidad Nacional Autónoma de México nos contesta que la experiencia que reporta la ministra en su hoja de vida no se corresponde con su vinculación como docente de cátedra. Lo mismo pasa con la Universidad de Magdalena, en donde la ministra dictó 12 horas de clase que ella presenta como una vinculación semestral en la Universidad de Magdalena. En el caso de la Universidad Javeriana, la universidad nos dice que la información presentada en su hoja de vida no corresponde con la información que tiene la universidad, pero además la profesora que le habría certificado esa experiencia falsa fue nombrada posteriormente como viceministra. ¿Cómo se llama esa profesora? María Camila Díaz. Pero además, Néstor, y para todo el panel, es que yo entré en este debate no solamente por la hoja de vida de la ministra, sino porque su gestión ha sido absolutamente negligente, estuvo de acuerdo con que le recortaran a su cartera al 25% alegando que la plata de regalías era suficiente, plata que solo ha ejecutado en un 6% en convocatorias absolutamente cuestionadas. O sea, que hay una ausencia de liderazgo en el ministerio, no estamos hablando solamente de su hoja de vida, sino de una pésima gestión, y por eso yo creo que la ministra debería renunciar. Eso es un incumplimiento flagrante de una de las promesas del presidente Petro, quien afirmó que financiaría de manera robusta la ciencia y la tecnología, y hasta en el Plan Nacional de Desarrollo se comprometió a asignar un presupuesto para el PIB, perdón, un presupuesto para ciencia y tecnología del 0.5% del PIB, y a los seis meses siguientes le recortan un 25% el presupuesto a la cartera, y la ministra sale a defender esa medida, asfixiando presupuestalmente a su sector. Cuando usted dice que tendría que tener el don de la ubicuidad, ¿en qué línea de tiempo o en qué años presentó la ministra Olaya? Porque le entiendo que dictaba cátedras al tiempo en esas universidades. ¿En qué línea de tiempo se dieron esas cátedras que dice ella haber dictado? Del 2021 al 2022, que además corresponde con el mismo tiempo en la que ella tenía una vinculación como en una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. Entonces, al mismo tiempo, tendría que dictar clases en varias universidades y estar en la Universidad de Harvard haciendo su postdoctorado. Sí, representante Pedraza, usted ha pedido la renuncia de la ministra de Ciencia, pero ¿ha encontrado alguna razón de por qué tan baja la ejecución presupuestal? Ese como uno de los ministerios ¿qué menos ha ejecutado? La respuesta de la ministra es muy insuficiente porque ella dice que está muy amarrado a los calendarios de las universidades, pero la verdad es que las necesidades en materia de ciencia y tecnología son evidentes. Vean, hoy se está cayendo el edificio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Departamento de Farmacia, no tienen dónde hacer sus laboratorios porque les tocó cerrar el edificio, porque desde que tembló las grietas se ampliaron en centímetros enteros y no ha habido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que, por ejemplo, a partir de recursos de regalía se atienda. El director del Museo de Historia Natural y del ICN de la Universidad Nacional buscaron al ministerio para que les apoyara y lo que les dijeron es que apuradito les mandaban unos estudiantes para que por boletería pudieran recaudar más presupuestos. O sea, aquí estamos hablando de que las necesidades sobran. Nosotros hicimos una encuesta que llenaron decenas de personas de Colombia que tuvieron que salir del país para hacer sus estudios en el exterior diciendo que no encontraron financiación para sus proyectos de investigación y la respuesta de la ministra es que, como antes la plata de regalías se ha ejecutado mal, entonces ella prefiere no ejecutar mucho para que no haya ningún escándalo de corrupción, asfixiar presupuestalmente al sistema para no tener un ministerio eficiente. Por el contrario, ha sido una administración negligente y ni siquiera hemos hablado de las denuncias de acoso laboral, Néstor, que sobran en esta institución. Han cambiado 38 veces los cargos directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los últimos 11 meses. Así es imposible que exista una consecutividad en la política de ciencia y tecnología. Sobre el tema de las clases me está escribiendo un colombiano que está haciendo un doctorado en Harvard y me parece que tiene un punto importante y me dice que en Harvard y no es un asunto de terminología, pueden tener funciones de instrucción, pero no se consideran parte del cuerpo docente, que es el caso, me parece que es el caso de la ministra, ¿no? Eso es lo que la carta literalmente dice. Por supuesto que una vinculación postdoctoral puede tener diferentes actividades, pero es que, como les digo, en la hoja de vida la ministra pone, por un lado, su vinculación postdoctoral y por otro lado, una vinculación como docente de un año en Harvard, cosa que no ha ocurrido, cosa que no es cierta. Yo hice una especialización fuera de Colombia y estando en esa universidad en España me ponían a dar unas clases, lo cual no me convertía en profesor de esa universidad, tal cual, ¿no? Creo que es el mensaje. Pero esa no parece ser nota. Innecesario. A mí de todo esto lo verdaderamente importante es que es innecesario que la ministra se haya echado ese carretazo porque tenía los méritos de la ministra. No, 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 pero según lo que está diciendo la representante son varios casos que suman entonces la experiencia laboral. Claro, pero representante, esto no es además un asunto solo de hoja de vida y de títulos. Usted ayer en esta revelación que hace de cómo está funcionando hoy el Ministerio de Ciencia dice, ojo a las denuncias de acoso que se están presentando. ¿Cuál fue la que más le impactó? Bueno, lo que más me llamó la atención, disculpenme, pero ya tengo que dejarles porque acaba de llegar la doctora Hidrat. Vaya, 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 tranquila. Qué pena con ustedes. Le deseo suerte en sus exámenes, doctora Jennifer. Mil gracias. Jennifer Pedraza hablando sobre doctora Hidrat. Que aquellos funcionarios que quieren ejecutar la plata porque la necesitan en la Universidad Nacional, en un instituto, en algunos de los que han levantado la mano a decir, aquí se necesita la plata de ciencia y tecnología, los frenan y les dice, esa plata no se ejecuta. Miren, Néstor, falsear la hoja de vida es un delito y o falsear documentos públicos pues es un delito y la pregunta es si lo hace o exagera. Yo creo que más que falsear, lo que hace es exagerar. Realidad aumentada de la ministra. Sí, pero... Lo hace para cumplir el requisito del cargo. Exagerar es un eufemismo para decir que la ministra no dijo... Lo hace para cumplir el requisito del cargo y la respuesta es no. No hay requisitos en el cargo. Porque la señora... No, para ser ministro se necesita simplemente ser bachiller. Basta con eso. Colombiano y mayor de cinco años. Y mayor de cinco años. Pero la pregunta es ¿lo necesitaba? Claramente lo necesitaba. No, pues claro. ¿Tiene mérito siendo postdoctorada en Harvard? Yo creo que es una vieja meritoria. Sí. Pero claramente su gestión no es buena, como lo dice la representante Pedraza y claramente, claramente pues la embarró enormemente poniendo cosas que no son, especialmente si ella la llamada a ser ejemplo en materia de ciencia, en materia de investigación, en materia de la academia. Termina siendo una... Casi paradójico que la ministra de Ciencia y Tecnología cometa un error. Pero además con una experiencia, con una carrera académica tan importante, porque es que no todo el mundo logra llegar a un doctorado y menos un postdoctorado para qué aumentar... El presidente de la República como ministra de Ciencia nombra a una postdoctora de Harvard. Basta, perfecto. Exacto. Sí. Eso es bastante. No, claro. Muchísimo. O sea, ser postdoctor, ser doctor ya es un mérito inmenso. Ser postdoctor y ser postdoctor en Harvard no necesitaba la ministra echarse el cuento de que había sido profesora de Harvard. Es decir, de toda la hoja de vida es lo que menos me descresta. Pero la ministra comete el error pues de falsear. Pero es una tendencia que hay ahora, ¿no? De todo el mundo decir, no, yo estudié en tal parte, no sé qué otra parte. Porque ha habido casos. Cero y van dos. Y no tiene sentido. La gente que viene a Blu y que pasa por la cabina de Blu no es periodista, ¿no? Yo estuve en Blu y allá me... No, eso es correcto. A mí no me han graduado todavía. Muy bien. Pero adicionalmente el tema de la gestión el tema de la gestión sí me parece que es muy grave porque es que la falta de ejecución de recursos y aceptar el recorte presupuestal del ministerio cuando había una promesa contraria de la campaña pues es muy grave. Claro. Pero es que sí, como ustedes están diciendo, era totalmente innecesario y es lastimoso que esto haya pasado. Pero lo que sí hay que destacar es la labor de la representante Jennifer Pedraza, ¿no? Para eso son los congresistas, para hacer esa tarea que hizo la representante para indagar, para preguntar, para cuestionar y para encontrar eventuales irregularidades. Así que yo sí creo que así como criticamos tanto al Congreso porque con merecimientos, digamos, también tenemos que aplaudir actitudes como la de la representante Jennifer. Pero lo de Jennifer... Por ahí, señor Aurelio. Sí, pero lo de Jennifer no es contra Petro, ¿no? Es, como dijo en su palabra, porque la ministra no cumple en los objetivos que Petro ha trazado porque no ejecuta. Yo diría que incluso las cosas de ejecución y las cosas de la lentitud en el trabajo que está haciendo la ministra casi que es peor que ese arrimado que le hizo a la hoja de vida para quedar de profesora. Sí, yo creo que me parece que el sentido de lo primero es más importante que lo segundo. En segundos vienen los deportes, en segundos la historia a propósito del presidente Petro sobre el Fondo Nacional del Café y la Federación de Cafeteros. 925 en Mañanas Blue. ¿Cuáles son las EPS que están en problemas? Eso fue lo que dijo Carmen Davi, la directora de Gestar Salud. Desde el año 2022 y mucho más durante la vigencia 2023 se viene dando un desequilibrio estructural entre los gastos y así lo dice el acto administrativo por ejemplo de Sanitas que tiene una alta siniestralidad y que como consecuencia de eso no cumple los estándares de habilitación financiera que se evalúan. Entonces el sistema viene sufriendo de eso. Hay una alta siniestralidad ese per cápita que reconoce el Estado por cada persona a cada EPS viene siendo insuficiente. Esto genera en el Estado de resultados pérdidas esas pérdidas afectan el patrimonio afectan la liquidez y por lo tanto las EPS algunas no han cumplido la totalidad de los indicadores de las condiciones financieras algunos cumplen unas otras no pero todos están en la misma situación todas las EPS prácticamente sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube en Blue le ponemos cara a la radio feliz de estar con ustedes a esta hora a mí me encanta entrar al canal y verlos a ustedes saber que están allí escribiendo comentando saber que forman parte de esta comunidad digital gracias 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 por escucharnos por estar atentos a nosotros por vernos en más de una ocasión me han dicho amigos oye mientras hago ejercicio los veo mientras hago tal cosa los veo eso me encanta nosotros haciendo radio y ustedes compartiendo la mejor información y las mejores opiniones en Blue le ponemos cara a la radio ante el hundimiento de la reforma a la salud el presidente Petro anuncia que vendrán cambios de golpe esta es la expresión que utiliza el señor presidente que tiene por supuesto una lectura muy diferente sobre el hecho político del día que es el hundimiento de sus reformas a la salud decidido autónomamente por el congreso dice el presidente a modo de anuncio que no habrá concertación tranquila y que el gobierno asumirá la función de reordenar el sistema de salud en la práctica quiere decir posibles nuevas intervenciones como la de Sanitas y de la nueva EPS el gobierno amanece hoy como controlante del sistema de salud en Colombia ya tiene 26 millones de afiliados ahora que tomó el control de Sanitas y de la nueva EPS Carlos Vázquez director de Compensar ¿cómo ve al gobierno asumiendo la condición de intervenir el manejo de la nueva EPS? esto fue lo que nos contestó en Mañanas Blue tengo que decir que hemos conversado con el ministro de manera directa y la conversación con el ministro siempre fue en el cuidado del gobierno corporativo que la EPS venía teniendo que la nueva EPS venía teniendo es decir lo que tradicionalmente se había pactado como ya les conté desde el principio las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue 9-29 a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue Vaca y atrás ahora para Fuentes que se anima por el medio buena pelota de Fuentes para Vaca y Vaca tiene el tercero y Vaca lo liquida 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 al final fue 3-1 en favor de Junior ante Botafogo en Río de Janeiro brillante actuación del equipo Tiburón en su estreno por Libertadores con Carlos Vaca Santiago Mele y Gabriel Fuentes como eje y figuras en casa del llamado nuevo rico del fútbol brasileño doblete de Vaca líder, capitán y goleador en Copa muy contentos era lo que veníamos a buscar sabemos de que esta competición es importante para este club para nuestra gente nos estamos preparando para esto hemos empezado bien dándole las gracias a Dios que es el que nos permite vivir estos momentos y solo nos queda disfrutar enfrentamos a un gran rival y bueno nos llevamos la victoria una victoria construida con eficiencia en defensa y en ataque el análisis del técnico del Juju Arturo Reyes salimos a hacer lo que nosotros hemos venido haciendo siempre hay veces que se nos da como hoy hay veces que no pero este equipo siempre intenta tiene claro que tiene que hacer dentro del campo ahora Junior se alista para jugar frente al América este sábado por liga en Cali y ante Universitario de Perú el martes 9 de abril por la Libertadores en Barranquilla es el momento de San Lorenzo a ver Campi va atención viene el centro lo pasa gol Romagna gol y Romagna es Johan Romagna el defensa central colombiano de apartado ex independiente Medellín que marcó su primer gol con San Lorenzo ante el Palmeiras de Brasil por la Libertadores el equipo tiene mucha actitud yo creo que hicimos un gran partido contra un gran rival pudimos para liquidarlo no lo hicimos a esta clase de equipo no hay que darle ventaja pero nada agradecido con Dios por el partido que hicimos y podemos seguir Romagna fue titular con el club argentino que al final empató 1-1 con el Palmeiras que tuvo al también colombiano Richard Ríos en el once titular contra golpe de Waterman tira para Serna y corre 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 Serna corre 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 Serna enganche y lo tiene Serna corrió corrió y anotó otro gol colombiano en Libertadores se trata de Kevin Serna quien marcó para el peruano Alianza Lima el extremo nacido en Popayán fue figura del club inca frente al Fluminense actual campeón de la copa creo que tuvimos las opciones más claras pero bueno al campeón siempre hay que pisarlo cuando se puede matarlo porque tiene jerarquía que por ahí una que tuvieron lo hicieron y bueno es un importante punto y ahora prepararnos para lo que se viene Serna y Alianza Lima empataron 1-1 contra el Flu que contó con el chocoano John Arias el motorcito del Fluminense en la titular y este sonido es el de la pista de ciclismo en Los Ángeles Estados Unidos donde Colombia alcanzó el oro panamericano en la prueba de velocidad masculina el equipo nacional conformado por Kevin Santiago Quintero Santiago Ramírez y Rubén Murillo ganó el hit final ante Canadá para llevarse el oro y superar a los canadienses que fueron plata y a los estadounidenses que se colgaron la medalla de bronce por eso sonó nuestro himno el de la República de Colombia en el Velo Sports de Los Ángeles orgullo y alegría como la del campeón panamericano Rubén Murillo hijo de apartado en el Urabá antioqueño acabamos de ser campeones panamericanos estamos muy contentos de haber vuelto al pollo un panamericano de antemano agradecer a la Federación Colombiana al Comité Olímpico al Ministerio del Deporte y a todas esas personas hoy Colombia buscará nuevas medallas en el panamericano de pista en Los Ángeles en el sprint femenino el keirin masculino la persecución por equipos y la eliminación femenina y cerramos con dos noticias atentos el pesista vallecaucano Luis Javier Mosquera se acaba de clasificar a los olímpicos de París 20-24 Mosquera consiguió el tiquete a sus terceros juegos en el mundial de levantamiento de pesas en Phuket Tailandia en la categoría de 73 kilogramos y se convierte así en el atleta número 43 de nuestro país con cupo a París y la otra tiene que ver con el ranking de selecciones de la FIFA acaba de entregar nuevo ranking la FIFA y Colombia asciende del puesto 14 al 12 somos duodécimos sigue escalando Colombia tras las victorias frente a España y Rumania en la gira en fecha FIFA por territorio europeo Argentina es primera Francia segunda mientras que Brasil está en la quinta posición 9-34 los deportes a esta hora en Mañanas Blue en la Universidad Nacional en donde sus estudiantes o un grupo muy grande por lo menos se declara en paro indefinido rechazando negándose a reconocer al nuevo rector se llama Ismael Peña porque ellos querían al profesor Leopoldo Munera que estuvo en su asamblea y que se declara en desobediencia civil así que hay una verdadera revuelta como si faltaran problemas también allí naciendo en la Universidad Nacional la superintendencia de salud ya tomó la posesión de la nueva EPS así se llama esta EPS nueva EPS que tiene 11 millones de afiliados que había recibido muchos de los afiliados de EPS quebradas o intervenidas sale Aldo Cadena como presidente amigo del presidente Petro este es un golpe este es una toma de posesión del gobierno a una empresa de la que el gobierno era socio que es muy inusual el nuevo interventor será Jesús Alberto Rincón reemplaza repito Aldo Cadena el gerente amigo del gobierno vía administrativa la superintendencia ya controla los recursos los saberes las propiedades ganándole a selecciones históricamente mejores que la colombiana en víspera de la Copa América claro por ejemplo la selección de España a la que derrotamos en Londres aparece ahora octava Colombia estaba en el decimocuarto lugar ahora es duodécima con 1664 puntos ese es el el ítem para que tengamos una referencia la primera que es Argentina acumula 1858 puntos parece que ese ranking de la FIFA siempre me da la impresión de que pues es el partidito del fin de semana pero mira que hay ítems interesantes y por eso el que Colombia se catapulte dos escalones tiene que ver justo eso se catapulte sin exagerar subimos dos puestos bueno pero es una manera es una manera hay catapultas chiquitas subimos traducción subimos dos puestos en el mentiroso ranking no no ese ranking sirve para alto pero que grosso no 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 sube en cohete el dólar no 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 ese ranking sirve no olviden Néstor que de ese ranking se sacan los cabezas de serie se entrepó la selección Colombia bien Víctor de ahí sale para el bombo final y recuerde que para el próximo mundial serán más cabezas de serie eso significa que Colombia podría estar en esa ruta si sigue ahí podría estar ya estamos pensando en el mundial si claro por supuesto es más yo creo que ya estamos clasificando hoy tienes zapatico blanco si no me lo pongo ah bueno yo también soy optimista el señor director no mira así no no están hoy relájense no pues padre en qué etapa estamos de la clasificación en el mundo 50% clasifican 6 y 1 más de acuerdo todavía falta la mitad del camino en septiembre nos vemos con Perú nos vemos con Argentina no más con Argentina pero vamos bien vamos muy bien no pues si a usted le parece que la selección Colombia es la la número 12 en el mundo me parece hoy lo es no está muy bien Hugo muy bien pero Ricardo somos hoy mejor que México es que México parece claro que sí y mejor que Alemania claro que sí que Uruguay claro que sí pero no me ponga a pesar de que Riveros diga que es un equipito me parece ofensivo peyorativo el técnico de España dijo equipazo estamos por encima de Alemania pero con cariño mire a mí me encanta la selección la disfruto mucho pero no nos digamos mentiras Colombia solo tiene un jugador un jugador de la primera línea del fútbol mundial que se llama Luis Díaz no James es un gran jugador fue un gran jugador pero hoy no está en el top pero no pero hoy no está en el top todos son buenos todos son buenos pero estoy hablando de cuáles juegan en los primeros 50 equipos del fútbol mundial solo uno nombre nombre sin duda como se llama Durán el que metió el gol ayer contra el City que juega con el Aston Villa ayer metió el gol golazo Riveros no lo conoce 9 de la mañana 9 de la mañana 3 de 8 minutos ¿cómo se llama el que le hizo el gol a España? que me pareció el golazo este Daniel Muñoz ese me parece que es un el Cristal Palas y me parece que juega en el Cristal Palas tenemos buen arquero tenemos Vargas, Camilo tenemos equipo John Córdoba apuntándose ahí tomemos un poquito con pinzas hablando en serio Ricardo el tema de que es la mejor selección del mundo o la número 12 en la lista de selecciones somos favoritos para ganar la Copa América la Copa América sí sí sin miedos yo creo que entran tres elecciones y entre ellas Colombia sin duda muy bien son las 9 de la mañana 39 minutos bienvenido les actualizo las noticias en esta mañana de jueves esta mañana la Universidad Nacional está entrando miles de estudiantes en un paro indefinido que protestan por la elección del nuevo rector el doctor Ismael Peña la comunidad universitaria ha convocado a una asamblea estudiantil Sergio Barbosa Néstor buenos días sí señor mire como usted lo menciona esa designación llevó a la comunidad universitaria a convocar una asamblea estudiantil que se realizó ayer miércoles en la que rechazaron tajantemente esa elección y por la que el representante estudiantil Ronald Vargas confirmó por medio de su cuenta de X que el paro indefinido de la sede de la Universidad Nacional acá en Bogotá la escogencia de Peña realizada por el Consejo Superior Universitario provocó el malestar generalizado entre los estudiantes profesores y egresados quienes respaldaron en las consultas previas a Leopoldo Munera uno de los estudiantes de la sede de Tumaco le hizo una petición al comité técnico de contratación para que vincule a los estudiantes en todas las mesas de negociación escuchemos esta coyuntura desde luego tiene como protagonistas al estudiantado de la Universidad Nacional por el no reconocimiento de Ismael Peña como rector además de esto el rechazo a las reformas adelantadas por la actual administración en cabeza de Dolly Montoya y por el último el inicio de un proceso constituyente universitario Néstor un dato importante es que existe la posibilidad de que se presenten movilizaciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias hacia la sede del Ministerio de Educación en el transcurso del día de hoy esta información fue divulgada por uno de los representantes estudiantiles de la Nacional por medio de la red social X aquí hay que decir algo y es que no solo Bogotá paralizará las actividades académicas sino que también lo harán las sedes de Manizales y Medellín el profesor Leopoldo Munera quien estuvo presente en la asamblea habló sobre la construcción de una nueva ley de educación escuchemos La propuesta de la Universidad Nacional de Colombia tiene que ser una propuesta para la nación colombiana no solo para la Universidad Nacional vamos a participar activa y propositivamente en la nueva ley de educación tenemos que lograr construir una nueva ley de educación y lograr una ley estatutaria que garantice el derecho fundamental la educación vamos a volver a ser desde este auditorio desde el León de Greiff la Universidad Nacional de Colombia cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta oficial de X que la asamblea que se estaba llevando a cabo en el auditorio León de Greiff en la Nacional era un ejemplo de modo constituyente las palabras del presidente fueron concretamente que ponerse en modo constituyente es ponerse en modo de un pueblo que decide esta es la asamblea estudiantil de la Universidad Nacional este pronunciamiento fue criticado por algunos de los estudiantes de la Nacional quienes dijeron que el presidente Petro estaba pescando en Río Revuelto Néstor gracias son las 9 de la mañana 42 minutos el profesor Leopoldo Munera entre otras cosas Ricardo se declara en desobediencia civil que no sé que para efectos de la asamblea de estudiantes y del cuerpo académico de profesores ¿qué quiere decir que un candidato a la rectoría se declare en desobediencia? pues que no reconoce la elección Néstor y pone la situación al nivel de tensión en el que se encuentra esa asamblea de ayer que el presidente Petro entre otras cosas retomó en su cuenta utiliza claro él la usa en su cuenta la foto y el encuentro y dice que ahí está el poder constituyente pues genera una situación de anomalía académica que hay que decir hace bastantes años no ocurría la petición de la principal universidad de Colombia Aurelio es ellos sienten que todavía tiene posibilidades de reversa el nombramiento la elección del nuevo rector porque la ministra podría o esto es lo que piden los estudiantes Aurelio podría no firmar el acto administrativo de posesión del rector ¿no? si así es Néstor pero la asamblea entiendo que fue triestamentaria o sea fue de profesores estudiantes y trabajadores y creo que aprobaron un paro con ese propósito de lo que usted ha señalado y hay discusión por supuesto sobre el famoso tema de la constituyente pero yo quisiera agregar un elemento ¿será que en la reforma a la educación logramos sacar al gobierno de los consejos superiores de las universidades públicas? porque es que las universidades no pueden seguir eligiendo al candidato del gobierno ¿sí? hoy era el candidato de Duque mañana el de Petro pasado mañana el de no sé quién no yo creo que los gobiernos tienen que salir de los consejos universitarios de los tres estamentos tengo en la línea si triestamentaria es eso profesores trabajadores y estudiantes tengo en la línea a una de las líderes estudiantiles que estaba anoche en esta asamblea María Fernanda Acosta María Fernanda buenos días buenos días Néstor ¿cómo estás? ¿usted es estudiante de qué carrera? en la Nacho en la Nacional soy estudiante de Economía ¿y por qué están inconformes con la elección del nuevo rector María Fernanda? nosotros tuvimos una consulta a los estamentos de la universidad a profesores egresados y estudiantes y en esta ganó con una amplia mayoría el profesor Leopoldo Múnir y el consejo superior además de tener una metodología amañada a puertas cerradas de espalda a la comunidad universitaria decide designar al profesor Ismael Peña que no tuvo ni siquiera el 8% en la votación de la consulta universitaria y que perdió contra el voto en blanco en el sector estudiantil entonces hoy nosotros estamos por cambiar la forma de democratizar nuestra universidad que implica una elección distinta de nuestras directivas y también pues un proceso constituyente en la universidad que permita cambiar la gobernanza de la universidad María Fernanda yo sé que usted tiene razón en que suena muy raro que el tercero en la consulta estudiantil fue el elegido pero como el que elige es el consejo de la universidad y esa votación a la que usted se refiere desafortunadamente no tiene poder vinculante ¿ven ustedes alguna manera de reversar la elección del doctor Peña y de imponer o que el gobierno nombre a Leopoldo Munera al profesor Munera? Bueno primero no sería el gobierno sino el consejo superior universitario que está integrado por ocho personas no solo el gobierno lo segundo es que yo creo que Ismael Peña tiene que tener claro que hoy la sede Bogotá Manizales Palmira Medellín estamos rechazando su candidatura la sede Tumaco estamos en paro y él debe tomar la decisión de si quiere seguir siendo el candidato ilegítimo de la rectoría de la universidad nacional o si puede dar un paso al costado renunciar a este proceso de designación de rector y permitir que el superior pueda devolver la discusión en torno a elegir a lo que era como rector acláreme lo de ilegítimo porque yo sé que él fue elegido por un mecanismo de elección por el consejo de la universidad nacional que es el que toma la decisión hay aclaro una cosa importante y es que primero no sabemos si hay irregularidades legales frente a elección porque no está reglamentado que puede haber voto secreto con tres rondas de eliminación eso atenta contra los principios de transparencia de la universidad pero también atenta contra lo que se ha dicho sobre la votación de mayorías de mayorías en el superior para la elección de rector entonces estas cosas van a tener que definirse en términos legales se van a presentar una serie de recursos legales apenas se tenga el acta de ese día porque ni siquiera ha salido el acta del consejo superior universitario de ese día entonces en términos legales hay que definir pero la legitimidad no solo se da por la legalidad sino también por la recepción en la comunidad universitaria y hoy no es un rector que la comunidad universitaria quiera la asamblea de ayer no sé si ustedes pudieron ver fotos pero el león de greis que es el auditorio más grande de la universidad nacional estaba a reventar y nunca habíamos tenido tanto consenso en la universidad frente a una problemática y es que hoy no queremos a Ismael Peña y no lo reconocemos como el rector legítimo en nuestra universidad María Fernanda ¿quién postuló a José Ismael Peña para rector de la universidad nacional? él era vicerector de la sede de Bogotá él ya pues él se postuló solo pero pues a mí me parece muy importante decir que este es un rector este es un un vicerector que hace parte de toda una rosca clientelar encabezada por Dolly Montoya donde claramente estaba el exrector de Uribe donde está la mantilla donde incluso está el representante profesoral Diego Torres Jairo Alexis que también fue candidato pero que no pasó en los cinco que llegaron a la discusión en el consejo superior universitario entonces él hace parte de ese continuismo y de esa ética académica clientelar que se está formando en la universidad nacional en las últimas dos veces María Fernanda ¿tendría que tener el rector de la nacional el apoyo de la comunidad universitaria para hacerlo? se lo pregunto porque al final el proceso para la elección no los tiene en cuenta sino a través de los representantes estudiantiles y otro tipo de elementos pero no hay un voto directo es decir no se le consulta a la comunidad universitaria y por eso me llama la atención que usted nos diga que el rector Peña no tiene la legitimidad en la comunidad sí o sea nosotros primero esto no es una discusión de hoy nosotros ya vamos años exigiendo que se cambie el mecanismo de designación del rector y que la consulta sea vinculante como pasa por ejemplo en la Odenar entonces esto no es una discusión nueva nosotros le exigimos al superior nos estuvimos en asambleas antes de que el superior se reuniera y les dijimos vengan por primera vez hagamos hagamos historia en la universidad y respetemos la consulta sin embargo el consejo superior en especial no los delegados del gobierno no es la ministra de educación sino los internos que son la decana el representante profesora la representante estudiantil el ex rector y el del seso decidieron no tomar en cuenta estas peticiones que como digo no son nuevas y se han pedido que se respete la consulta estudiantil desde hace décadas usted en el punto no son nuevas y fíjese que usted hablando de la doctora Doli Montoya quisiera recordarle un hecho en el 2018 tal vez donde ella arrasó en la consulta pero quien resultó electo designado como ella dice para ser el rector de la universidad nacional fue el profesor Moisés Baserman no es el mismo caso y allí hubo legitimidad ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran en ese ejercicio que hubo en el 2018 y en este que terminó con la elección del profesor Peña? No, pero hay una confusión porque Doli Montoya que es la rectora desde el 2018 ella perdió las dos consultas en ambas ocasiones contra el voto en blanco Ignacio Mantilla que fue antes de Doli Montoya también perdió la consulta universitaria ante el profesor Leopoldo Món era en el 2012 y ante el profesor Mario Hernández en el 2015 entonces todos los rectores que han estado en las últimas dos décadas han sido no han ganado la consulta estudiantil llevamos más de dos décadas casi tres sin que se respete esto y porque Doli Montoya ha tenido una oposición muy grande dentro de la universidad porque su gobernanza ha sido de espaldas al estudiantado lleva está haciendo una serie de reformas que atentan contra la universidad reforma de extensión la reforma de posgrados la reforma la reforma al estatuto al estatuto estudiantil de la universidad entonces hoy también parte de las de las peticiones del estudiantado es que se detengan las reformas que este sector está impulsando la universidad y que obviamente afectan la calidad pero además de afectar la calidad de la universidad pues son reformas pensadas no para fortalecer la universidad nacional sino para debilitarla y sacar más dinero sé que sé que es la votación históricamente más alta para rector de la nacional pero también quiero preguntarle acerca de qué opinión le merece si es o no legítima por cantidad de personas que votaron para elegir en esa votación que luego no es lo que decide el consejo superior universitario a Leopoldo Múlera como la persona favorita de la comunidad académica hubo una abstención del 32% de los profesores hubo una abstención del 56% de los estudiantes es decir que fueron más los que no votaron que los que votaron y del 94% en los egresados ¿qué legitimidad puede tener una votación con esos niveles de abstención María Fernanda? Bueno pero nosotros en la presidencia también tenemos un nivel alto de abstención y eso no dice que Petro o Duque anteriormente sea menos o más legítimo por ese porcentaje de abstención pero yo sí quiero sumerse está resaltando la gente que no votó pero yo quiero resaltar que hoy tuvimos un aumento en la participación en los tres estamentos y además ustedes imagínense egresados que no siguen vinculados con la universidad que están en su trabajo se han organizado frente a la consulta universitaria y lograron mover personas que no son estudiantes que no trabajan con la universidad que tienen otras vidas por fuera se lograron organizar para movilizar más de 15 mil votos en esta consulta universitaria a mí eso me parece un acto a resaltar con los egresados pero también pues el aumento de la participación en el sector profesoral y en el estudiantil es claro que hay personas que no participen pero lo principal acá es que sí aumentó la participación en los tres estamentos de la comunidad universitaria ¿cuántos estudiantes tiene la universidad nacional María Fernanda? alrededor de 56 mil ¿y esos 56 mil estudiantes en qué quedan con este paro a partir de hoy? ¿no hay clases ya en la nacional? no y tenemos una agenda de movilización hacia el ministerio hay una asamblea va a haber una audiencia pública en el Congreso de la República el jueves para hablar específicamente del caso de la elección al recurso de la universidad nacional ¿jueves de hoy en ocho días? sí el jueves 11 o sea de momento no hay clase es decir vamos rumbo a perder el semestre tal vez nunca hemos perdido el semestre hace décadas no se cancela un semestre en la universidad nacional cada día de paro se ha repuesto y se han culminado exitosamente los semestres en la universidad nacional entonces esta normalidad académica que tenemos en este momento no va en decremento de que vayamos a finalizar una vez cumplidas nuestras exigencias el semestre cumplidas nuestras exigencias es que el profesor Múnera sea rector que renuncie Ismael Peña que se respete la consulta que sea Leopoldo Múnera rector pero también tenemos otra serie de exigencias como por ejemplo que se frenen las reformas que les venía diciendo que se están tramitando por ejemplo que se firme el contrato para que la sede de Tumaco sea construida porque hoy tenemos plata del Reino Unido que se dio por cooperación internacional y la sede de Tumaco hoy está en riesgo de perderse ese dinero y que no tengamos la sede pues esta sede de presencia nacional que tenemos en Tumaco entonces son estas banderas digamos que estamos en un proceso de democratización de la universidad y esas son nuestras exigencias concretas y yo quiero resaltar que la asamblea de ayer fue multiestamentaria o sea fue profesores egresados trabajadores y estudiantes hoy este paro no es solo estudiantil hoy contamos también con respaldo de los profesores de egresados y del sector trabajador de la universidad vale pues este es el nivel de activismo en el que están los estudiantes hoy en la universidad nacional desafortunadamente por cuenta de la elección terminan esto en una batalla interna alrededor de nombres y de metodología gracias María Fernanda mucha suerte hasta luego líder estudiantil ustedes la escuchan muy muy beligerante así están desde anoche los estudiantes de la universidad nacional hubo bloqueos bloqueos que terminaron Ricardo pasada 9 de la noche casi a las 10 de la noche así que seguramente las consecuencias también para los no los bogotanos las personas que estaban regresando muchos a sus casas después de largas horas de trabajo y tengo la sensación de que no de que no va a ser la última protesta en esta etapa 9.55 estás escuchando Blue Radio la superintendencia de salud ya tomó la posesión de la nueva EPS así se llama esta EPS nueva EPS que tiene 11 millones de afiliados que había recibido muchos de los afiliados de EPS quebradas o intervenidas sale Aldo Cadena como presidente amigo del presidente Petro este es un golpe este es una toma de posesión del gobierno a una empresa de la que el gobierno era socio que es muy inusual el nuevo interventor será Jesús Alberto Rincón reemplaza repito Aldo Cadena el gerente amigo del gobierno vía administrativa la superintendencia ya controla los recursos los saberes las propiedades de 26 millones de afiliados en el tema de salud para el presidente Petro reordenar el sistema va más allá de la intervención que es lo que parece ser la jugada ha ordenado desde su cuenta en redes sociales en la CPS los pacientes tengan derecho a elegir su médico que es lo que pasa hoy que siga eso que no haya despido de médicos que no los ha habido no los debería haber y que la ADRES crea un sistema tarifario para pagar los servicios de salud invita alcaldes y gobernadores a construir clínicas consultorios y hospitales para desarrollar lo que el presidente Petro ha llamado su modelo preventivo desde la experiencia del oracional insisto en la necesidad de estar conectados comunicados en comunión con los otros eso en la experiencia espiritual es interceder por el otro no solo concentrarnos en nuestras 17 minutos atención desde la experiencia del oracional la vuelta al país vasco fuera de todo no llegaron las ambulancias Ricardo es pavoroso Néstor lo que está pasando hoy en desarrollo de la cuarta etapa los implicados son los mejores del mundo hoy por hoy los reyes del ciclismo mundial Primoz Roglic Jonas Vingegaard y Remco Ebenepoel son los tres grandes damnificados de esta jornada imágenes pavorosas me parece que es un buen adjetivo Enrique Rodríguez en Madrid a 30 kilómetros de la meta de esta etapa de la vuelta al país vasco se ha producido este accidente era en una bajada una curva derecha bastante amplia no parecía haber ningún problema en ella sin embargo los corredores se han deslizado hacia la salida de la curva y ahí es cuando se ha producido el accidente lo narraban así los compañeros de Eurosport caída en la misma curva muy mala muy mala caída a ver a ver a ver hay apoyado no ese es un Jumbo Visma yo creo que es un Jumbo Visma el corredor un Visma Alisabai las imágenes están tomadas en este caso desde un helicóptero así que el plano es perfecto para ver las consecuencias de ese accidente al menos 10 corredores de esta competición han quedado tendidos en el suelo además era una zona complicada para ese accidente puesto que había justo en el borde de la carretera había una especie de zanja de desagüe probablemente y algunos de esos ciclistas han caído ahí dentro y también había una zona con unas grandes piedras probablemente para evitar que los vehículos invadan eso que era una zona campestre como ustedes bien decían el asunto de las ambulancias se ha tornado complicado puesto que no ha habido ambulancias para todas las personas que se encontraban heridas la carrera en este momento de hecho está damnificada la propia vuelta a través de lo que se conoce como radio vuelta el sistema de comunicaciones interno de la vuelta del País Vasco informaba así a los equipos que no hay ambulancias no hay ambulancias lo decía ahí en inglés en la caída en la que Renko Benepoel ha sido el primero en irse al suelo deslizado a gran velocidad por la zona arbolada ha tenido como decíamos a 10 ciclistas implicados entre ellos están como lo decían ustedes seguramente los 3 primeros espadas del ciclismo mundial ahora mismo Primoz Roglic Redenco Benepoel y Jonas Vingengar el danés el vigente campeón del Tour de Francia se ha mantenido inmóvil durante varios minutos hasta que ha sido evacuado en camilla tras la caída Roglic y Benepoel por su parte se han levantado pero el belga se ha mostrado claramente dolido en la zona de la clavícula a esta hora la carrera como digo sigue suspendida como consecuencia de este grave accidente Néstor gracias Enrique las lesiones seguramente aquí todavía en evaluación pero esto pinta muy grave muy grave la dimensión de la caída es de verdad monstruosa lo de lo de Vingegaard el danés que se ha convertido en el nuevo rey del Tour de Francia como lo decía Enrique es lo más preocupante el más grave es Vingegaard claro el de amarillo si la gente ha podido ver en redes sociales la imagen si me ponen la caída el corredor del Jumbo el que está ahí en la camilla de amarillo es Vingegaard exactamente con cuello ortopédico y todo es terrible además porque estuvo inmóvil varios minutos es decir sus compañeros incluso dejaron de de rodar soltaron las bicicletas y se fueron a acompañarle ojalá de verdad que no sea nada lamentable de fondo lo cierto es que va a impactar en la temporada grande de Europa estamos a un mes hoy es 4 de abril el 4 de mayo comienza el Giro de Italia es decir algunos de estos corredores se están preparando o para el Giro o para el Tour o para el Tour de Francia o la Vuelta a España se están o se estaban preparando digo esto pinta desafortunadamente lo de Benepoel es clavícula él recoge el brazo es una acción básica y lógica de quienes en el ciclismo sufren esa lesión muy delicado y lo de Roglic también llamado a revisión puntual ayer no hay que